La Cátedra de la Mujer Isabel María de Valdivia de la Universidad José Martí de Santispíritus, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, sumó acciones para conmemorar este 15 de mayo, el Día Internacional de las Familias. De acuerdo con la presidenta de la referida disciplina en la Casa de Altos Estudios, Ángela Valdés Quesada, previo a la fecha han desarrollado una jornada con variadas propuestas que reflejan el papel de las familias como célula fundamental de la sociedad y su responsabilidad en la educación y formación de los hijos e hijas desde edades tempranas. Sensibilizar acerca de la importancia del nuevo Código de la Familia en todas las facultades, dialogar para lograr familias libres de violencia en las unidades docentes de los estudiantes y realizar actividades en hogares de niños y niñas sin amparo familiar, hogares de ancianos y centros psicopedagógicos. La propia fuente resaltó como algo distintivo la invitación que ha hecho la Cátedra de la Mujer Isabel María de Valdivia a la comunidad uniseña. El día 15 de mayo hemos convocado a todas las facultades de la universidad para celebrar el Día de las Familias por la No Violencia de Género, para lo cual dijimos que vengan todos vestidos con una prenda naranja, puede ser una cinta, un pañuelo, porque pretendemos que sea el Día de la Familia por la No Violencia de Género. El Día Internacional de las Familias es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. Con variadas propuestas, celebra Santispíritus el Día Internacional de las Familias este 15 de mayo. Para este espacio informativo, Ada González Curbelo.